Andamo truches cari muvi Truches cari muvi Andamo truches cari muvi Truf tu tru tru Truches cari muvi No se den problema Traigo hierba buena No se den problema Traigo hierba buena Traigo Un escargot Traigo lleno de balas Por los creacioneros Si es que se pase de lanza Hay que machismo en la rola, rola En el chichero en la oreja y en el cinto la pistola La troca blindada como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila eso me le pongo yo en ambiente La troca blindada como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila eso me le pongo yo en ambiente Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se de problema, traigo hierbabuena 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 No tengo unos menores, que nada más de velo dan misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú di que quiero un malo, pepa que te coma tu cara Yo no recibo reglas compadre, raya de ninguno Privan de un guapo y no salen con cuno Rulay en Guadalajara Tengo dos mexicanas y no quiero dejarla Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los teteos los domingos Doscientos tigueres, to' con capucha Las mujeres de mi coro, to' son una trucha Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Aquí en este coro usamos disfraz Si te pasa de freco te la dejo pisar Aquí en este coro nos amos disfraz Si te pasa de freco te la dejo pisar Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tu eres mi morra, que tu eres mi morra Uno, dos, tres Caramela Uno, dos, tres Mamá No se de problema Traigo hierba buena Andamo truches cari-movie Andamo truches cari-movie Andamo truches cari-movie Truches cari-movie Truches cari-movie Andamo 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 truches cari-movie Truches cari-movie Truches cari-movie Y que lo que? Dile esa morra que mande su numero Ella dice que no, que te quiere de otra cosa Que me va a dar Y que es lo que ella me quiere dar En esta vuelta ando con peso pluma El animal, el criminal de Peps Yo, cha, el